El arte es uno de los medios más importantes para conocer, para entrar a la naturaleza. Pintas son en vende, es una idea que la asocio mucho a ese acercamiento de la naturaleza, o donde se encuentran a través de la naturaleza también Oteiza y Lazcano. Hay una forma de imaginación espacial que es común entre la escultura y la música. Oteiza lo que quiere es cazar a Dios, lo que quiere es buscar un lugar en el que se puede encontrar espiritualmente. El laboratorio, cuando empieza a surgir, no es un proyecto de laboratorio, es normal, quiero decir, uno no piensa en, ah, voy a construir un laboratorio, no. Surge un campo de experiencias y ese campo de experiencias se convierte en el lugar del laboratorio, en el lugar del trabajo. A mí qué me importa, que me pregunten de arte, yo no quiero saber nada de arte, no me interesa absolutamente nada, nada me interesa, solamente pues esta cuartilla. No.